Pascua Seguimos avanzando en Pascua, es Pascua, es Resurrección. Para muchos es como un domingo alargado, sí, porque en todo él vamos como abriendo y abriendo el gran significado de la Pascua. Es como cuando a ti te regalan el celular, que tú comienzas, pero luego cada día como que vas descubriendo, ¿verdad? Ah, y es que tiene además este uso, y es que tiene además esta sorpresa, y es que tiene además este regalo. Y vamos descubriendo en el computador o bien en el celular cosas maravillosas. Esta semana es algo similar. Cada día vamos descubriendo maneras nuevas, cosas nuevas, de lo que para nosotros ha de significar para la vida, la Resurrección de Jesús, la Pascua de Jesús, que es nuestra Pascua. En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Están hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Él les dijo, ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Pálpenme y dense cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿tienen ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, esto es lo que les dije mientras permanecía con ustedes. Que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas acerca de mí. Les abrió entonces el entendimiento para comprender las Escrituras. Y les digo, así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos. Comenzando por Jerusalén, ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Labor formidable la que está haciendo en este momento Jesús. Jesús se aparece a María Santísima, a su madre. Abrazo y caricia y certeza de inmenso amor. Se aparece también a María Magdalena. Se aparece también a sus discípulos. Se aparecen los caminantes de Emaús. Se aparece a otros discípulos. Es decir, Jesús va confortando a los creyentes. Así como hoy, a través de la predicación, a través de la palabra bíblica, a través de las celebraciones, a través de los grupos de oración, de los movimientos, a través de las parroquias, a través de todo ello, Jesús nos va confortando a los creyentes y nos va diciendo yo tenía que padecer aquello para mostrarles que aunque pareciera que el mundo me aplastara, yo simplemente resucito porque soy Dios con ustedes y vida nueva. Por eso, ¿qué hace un sediento junto a la fuente? Pues va a beber, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros en esta sed de conocimiento, de acercamiento al amor de Dios? Pues amar la Escritura, amar la Iglesia, amar todo lo que el Señor nos da y amarnos unos a otros y todo ello en un amor siempre creciente. Gracias a Termal y del Otoño porque ha querido continuar su permiso para estar entregando a ustedes la hermosa palabra del Señor. Que así como aquí descansamos ahora en el Señor, en esta Pascua, descansemos sabiendo que todo lo más grave de la vida y lo más oscuro es iluminado por el Señor y es resucitado por Él. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.